Esta fue la última vez que se vio el avión volar. Eran las 3 de la tarde y todo estaba listo para ir al lugar del accidente. Fueron unos 15 minutos para llegar. Entre el tambaleo de la embarcación, al final, allí se pudo ver que la aeronave, totalmente destruida, ya estaba fuera del mar, mientras el equipo trabajaba para sacar el motor. Esta operación inició a las 8 de la mañana y tardó casi todo el día para concluir. Justamente a las 5 y 1 minutos de la tarde, llegaba al puerto el buque insignia patrullero de altura, almirante Didier Burgos PA-301, con el fuselaje del avión Piyan T-35, matrícula FAD-1807, donde fallecieron el primer y segundo teniente de la Fuerza Aérea Dominicana, Rafael Eduardo Sánchez, de 27 años, y Carlos Manuel Guerrero, de 25. Abordó la unidad, una comisión de aviación civil y de la Fuerza Aérea Dominicana técnicos, el jefe de operaciones de nuestra Marina de Guerra, el capitán de navío, Beni Batista Castillo, y utilizamos, ya ustedes ven, el huinche y el proceso de los buzos que amarraron todo eso con unas enlingas. Se encontraba alrededor de unas 70 a 77 pies de profundidad. En tierra, buzos estaban preparados para cualquier eventualidad, mientras que un camión con una grúa del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y camiones tipo reo para transportar equipos militares y personal, se alistaban para traer a tierra lo que quedó del avión. La aeronave sufrió desprendimientos, pero básicamente quedaron en áreas más o menos cercanas al casco principal y como ven está todo aquí presente hoy día. A las 5 y 26 minutos se dio la orden para mover los restos del aparato, pero no fue hasta las 5 y 32 que se empezó el proceso, que por cierto, se hacía con todo el cuidado, paulatinamente. La aeronave no consta, no tiene caja negra, porque no es requerida para la aeronave de su tipo. Es una aeronave que estaba realmente autorizada y capaz para realizar todo tipo de maniobras de acrobacia. En el transcurso se usó una sierra eléctrica para cortar parte de la estructura de esta nave y poder cargarlo. Es muy temprano para emitir cualquier tipo de opinión, por eso la comisión constituida le dará todas las informaciones en su debido momento. Todo piloto de la Fuerza Aérea que se gradúa está capacitado para realizar cualquier tipo de operación en esa aeronave. Para sacar los restos del avión de la profundidad del mar Caribe, participaron la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Dominicana. Los restos de este avión que se precipitó al mar ayer en el show aéreo del Caribe serán llevados a la Fuerza Aérea Dominicana, donde se investigará las causas del accidente. Desde la base naval de la Marina de Guerra, para Telenoticias, Wayne Polanco. Gracias. Gracias.